Y esta para que la baile de Brinquito Raza Yo quisiera ser un pavo enamorado Para vivir contigo y estar a tu lado Yo quisiera ser un pavo enamorado Para vivir contigo y estar a tu lado Una pava lloraba, lloraba noche y día Porque tenía su pavo y el pavo no la quería Yo quisiera estar en un jardín de flores Para vivir contigo y darte mis amores Yo quisiera estar en un jardín de flores Para vivir contigo y darte mis amores Pava, pavita hermosa, pava de mil colores Quisiera que tú fueras la dueña de mis amores Y viviendo felices para siempre Amor con arrasar ¡Uy! ¡Ja, ja! ¡Una fiesta! Ven, pavita hermosa, que tú ya eres mía Ven, pavita hermosa y mira qué alegría Ven, pavita hermosa, que tú ya eres mía Ven, pavita hermosa y mira qué alegría De la pava es el pavo Del pavo los pavitos Y ahora que están juntitos Ya tienen muchos hijitos Y en la bola tocó Grupo Lince ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.